Las débiles precipitaciones caídas en la zona alimentan la esperanza de pescadores artesanales en Quellón que el fenómeno Marea Roja descienda a sus niveles. Desde que apareciera el fenómeno, se han desarrollado una serie de reuniones con el fin de planificar el plan de acción para minimizar los efectos, sobre todo en cercanía de Semana Santa. Marco Sala, dirigente de la pesca artesanal en esa zona, valoró el acercamiento con las autoridades para de esta forma, dijo, adelantarse a los efectos que el problema pudiera generar. Hay bancos que no tienen Marea Roja en Quellón, están bien todavía, están buenos para trabajar pero lo que quisimos hacer en conjunto con la autoridad es cerrar todo para armar un buen plan de trabajo a conciencia y poder tener un buen resultado en la Semana Santa como lo hemos estado haciendo hace muchos años. Esto quiere decir que la Mesa de Marea Roja, una vez más en Quellón, tiene que funcionar, tiene que trabajar como lo hemos estado haciendo ya hace bastantes años para darle seguridad a los compradores, a los usuarios de todo Chile. Quellón es el principal puerto de desembarque y envío de productos del mar al resto del país. Cristiano Ojeda, alcalde de esa comuna, agregó que es relevante trabajar en conjunto, ya que de lo contrario, el impacto para la población será muy serio. Poder seguir apoyando a la pesca artesanal y a los agricultores porque es una actividad económica muy relevante en nuestra comunidad de Quellón. Por lo tanto, este trabajo hoy día informativo de prevención y también de trabajo en conjunto para hacer un plan de contingencia y una estrategia para abordar esta temática entre todos. Creo que eso quedó claro el día de hoy entre todos y bueno, hay una muy buena aceptación de la pesca artesanal, de sus dirigentes y también de los agricultores para poder enfrentar de la mejor forma esta problemática y así no tener alguna tragedia o no tener alguna situación problemática que nos pueda afectar en el futuro esta actividad. La Autoridad Sanitaria, junto a Cernapesca y la Armada, continúan el plan de monitoreo para medir los niveles de toxina en las áreas que se mantienen cerradas desde el paralelo 43 al sur.